Son las siete de la mañana, treinta y cinco minutos, y ya tenemos en nuestra línea de teléfono a la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Patricia Merchan, porque nos va a hablar sobre esta importante feria empresarial y del emprendimiento que se va a realizar hoy junto al comando de la Comisión de Arauca, que encabeza el coronel Sabin Andrade. Doctora Lina, muy buenos días y cuéntenos cómo avanzan ya los últimos preparativos para esta importante feria que en pocos minutos inicia. Carlos, muy buenos días a todos en la mesa y a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por las diferentes redes sociales. Sí, invitarlos a que el día de hoy nos acompañen a esta feria de emprendimiento y empresarial que estamos realizando de la mano y en alianza con la Policía Nacional, gracias a la invitación realizada por el comandante de policía, el coronel Sabin Andrade, y bueno, la Cámara de Comercio siempre dispuesta a apoyar estos eventos. Invitar a toda la comunidad a que nos acompañen. Vemos que va a ser un lindo día, un sol radiante. Tenemos 42 emprendedores que van a hacer presencia en el comando de la policía y que esperan el apoyo de toda la comunidad para que vayamos, los visitemos, los acompañemos en esta feria y también pasemos un momento diferente, divertido. Vamos a tener algunas presentaciones en tarima y bueno, invitarlos vamos a estar de 8 a 5 de la tarde en el comando de la policía. El comando está con puertas abiertas al público en general. Eso le iba a preguntar, doctora Lina, el ingreso para las personas, porque usted sabe que es una guarnición policial y debe haber algún tipo de control. ¿Qué deben hacer las personas que quieran asistir allí? Llevar su cédula de ciudadanía y tener la mejor actitud, la entrada es totalmente gratuita. Entonces, estamos invitando a todos en general, las puertas están abiertas para que vamos, nos acompañen, apoyemos a estos emprendedores. La mejor forma de reactivar la economía es asistiendo a esta clase de eventos y apoyando a estos empresarios, emprendedores que con tanto amor y con tanta lucha se levantan día a día para hacer crecer sus establecimientos comerciales. ¿Qué pueden encontrar allí las diferentes personas que deseen visitar esta importante feria? Claro que sí, tenemos vestuario, tenemos restaurantes, tenemos bebidas, tenemos artesanías, bueno, tenemos de los diferentes sectores de la economía, están, son 44 emprendedores que nos están acompañando, entonces los invitamos para que nos acompañen y también pues vamos a tener presentaciones en tarima. Entonces, los invitamos, si alguna entidad o empresa está interesada en participar, los invito para que nos llamen, se comuniquen al teléfono, para que la policía, el coronel Javi, muy amablemente nos ofreció un bus para ir a recogerlos a sus empresas y que sus directores, su gerente, sus líderes les permita tener un espacio de esparcimiento y salir, el coronel tiene toda la disposición de enviar el bus a recogerlos. Los pueden comunicar al 310-816-3907, 310-816-3907 y coordinamos la logística para que vaya el bus de la policía y los recoja a la empresa y los regrese nuevamente. Doctora Lina, ¿de qué hora a qué hora es que va a estar la feria? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, aprovechemos un momentico mientras que ya usted va a salir para allá. Doctora Lina, ¿cómo avanzan los preparativos de la semana comercial? ¿Te hemos entendido que es durante finales del mes de septiembre? Sí señor, estamos precisamente, como lo dices, en los preparativos de la semana comercial va del 29 de septiembre al 9 de octubre. Invitamos que sea la oportunidad para invitar a todos los empresarios, emprendedores, comerciantes que deseen participar, a que estén muy atentos de las redes sociales de la Cámara de Comercio de Arauca para que adquieran sus boletas y se inscriban para participar en la semana comercial. Va a ser del 29 de septiembre al 9 de octubre a que saquen sus mejores mercancías, sus mejores descuentos y le puedan ofrecer a la comunidad en general todas estas ofertas de las mercancías que tienen y así pues renovar también su inventario, que la comunidad pueda acceder a excelentes precios y aprovechar esta gran oportunidad. Vamos a tener muchos, vamos a entregar las boletas a los comerciantes que estén interesados, ellos, cada uno de ellos coloca sus condiciones para adquirir estas boletas, un ejemplo, le puedes ir a un consumidor por compras mayores a 50, 100 mil pesos, adquiere una boleta de la semana comercial, el 2 de octubre vamos a hacer el sorteo final con los premios, son aproximadamente 15 premios que vamos a entregar, que vamos a sortear de manera virtual, entre todas las personas que tengan de los diferentes establecimientos comerciales, todas las boletas que se hayan entregado, invitarlos para que no se queden por fuera, a los empresarios para que nos sigan en las redes sociales, se inscriban, la próxima semana sacamos el link de inscripción para que se inscriban y adquieran sus boletas y para la comunidad en general para que guarden su dinero también, sus ahorros y del 29 de septiembre al 9 de octubre van a haber muchísimos establecimientos comerciales, inscritos en la semana comercial y bueno, aprovechen todos los descuentos. Doctora Lina, muchas gracias por aceptar la invitación y mucho éxito en esta feria. A ti, muchas gracias por la invitación, te esperamos por allá y a todos también los esperamos bienvenidos para que aprovechen esta gran oportunidad de apoyar al emprendimiento araucano. Un abrazo y feliz día. Ahí estaba Lina Patricia Merchan, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca invitando a esta importante feria y emprendimiento que se realiza en el día de hoy en el comando del Departamento de Policía de Arauca a partir de, en pocos minutos, estamos a 15 minutos que inicie, de 8 a 5 de la tarde en el comando, las puertas del comando del Departamento de Policía van a estar abiertas para todas las personas que deseen ingresar, comprar o ir a ver esta importante feria de empresarial y del emprendimiento que realiza la Cámara de Comercio de Arauca y el comando del Departamento de Policía de Arauca.